Y no, no, pues no, como que esto no, esto de aquí pues de a tiro parece que está tronándose aquí. Y pues no es para tanto, yo le puedo sumir poquito y aún que le suma mi blusita se sigue abriendo y yo me la quiero poner a como de lugar. ¿Cómo les va el día de hoy mis amores? Espero que muy bien, espero que les esté yendo muy muy bien en casita, que ya pronto nos dejen salir. Yo predigo que ya para el 15 de mayo por favor nos dejen ya empezar a salir a, no sé, a salir ya, a lo que sea, a donde sea, pero ya empezar a salir y ojalá que nos sigamos cuidando más para que ya pronto nos levanten el castigo. Hoy les quiero hablar de algunos de los secretos que probablemente tú no te sabes y que a mí me han servido muchísimo y espero que te sirvan a ti mucho mucho más y que los empieces a usar. Pero ya, esto es que te salva la vida. Uno de los primeros, el primero, primero, primero que a mí me tiene pero enamorada es la cinta de doble lado para cuando, por ejemplo, que se nos abre el botón o que los escotes se nos abren demasiado o que el tirante se nos está viendo en la blusita. Permíteme tantito, déjate, traigo esta cinta maravillosa. Normalmente la puedes encontrar en como que en una cinta que vas quitando y yo la compré así, yo lo vi así, lo busqué en Amazon, yo lo compré, voy a tratarte de poner los links, si no puedes buscar el que a ti, la cinta que a ti más te guste, me imagino que todas pegan igual, pero esta tenía muy buenos reviews, entonces fue por eso que lo compré. Mira, vienen así muchas y ya nada más sacas la que vas a necesitar y esta cosa tiene la despegas y tiene pegamento por los dos lados. Yo me lo pongo, por ejemplo, cuando no quiero que una blusita que se está abriendo o que te agachas y se levanta, te la pones entre la blusita y tu brasier, la pegas a tu blusita y a tu brasier para que se despegue menos fácil. La puedes pegar a tu piel, pero en tu piel puede ser que se despegue más fácil, entonces la pegas del brasier y de tu blusita y te ayuda para cuando la blusita se le está moviendo nada más el brasier y se te está viendo la tirita. Aquí está un cinto y estos cintos por lo regular te lo pones... ¡Ay, canijo! Creo que este apenas me viene quedando ya ahorita a mí, entonces ya no se despega para nada. Este sí quedó bien, ahí está. Pero ahorita te enseño otro. Bueno, lo mejor, lo mejor de esta cinta es que te sirve para varias veces. Mira, yo lo usé aquí, se alcanza a ver todavía la cinta. Yo la usé, ya la he usado como dos, tres veces y todavía sigue pegando. Entonces, como si te tienes que quitar un cinto para ir al baño, lo tienes que estar desabrochando, va a volver a pegar. Está pegado, ahí no se está levantando. Normalmente mi cinto estaría así. Y ya con la cinta, mira, ¿ves? La vuelvo a pegar y ahí se vuelve a quedar otra vez. Entonces yo el problema que tenía es pensar en que lo pegaba una vez o a la hora que te tienes que bajar un pantalón, porque a veces en los pantalones también se levanta el cinto. Y ya una vez que la descubres, la usas en todo, en todo, en todo. Yo la uso en todo. Es más, puedes usarla también para levantarle un poco la bastilla a tus pantalones. Le pones la cinta alrededor y ya le levantaste la bastilla rápido a un pantalón que no tienes tiempo de hacerle. Yo a veces lo hacía que con grapas y que con seguritos, pero la cinta de doble lado es lo mejor que puedes encontrar y te salva de mil. Como la venden en mil farmacias, en la Rite, en la Walmart y cuando podamos salir, pasas y compras tu cinta de doble lado. Vas a ver cómo te va a funcionar para todo. Tengo otra blusita que se le abren los botones y te la voy a enseñar cómo se ve. Y como puedes ver, mira cómo se abre, cómo se ve feo todo esto. Le cortamos a la mitad. Déjame voy y le corto para poder usar entre cada botón. Aquí están las tijeritas mágicas. Vamos a cortar muy poquito aquí, nada más para no desperdiciar y enseñarte, porque ahorita no me voy a poner mi blusita. Así creo que es mejor despegarla primero. Primero la despegamos así y luego ya después. Así se ve mi blusita, así abierta. Vamos a ponerlo desde este primero. Y así se ve, así se ve tu blusita. Y aquí le pondría otro y entre cada botón para que no se vea como que está tronando todo eso y así ya no se te va a levantar tu botón. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? A mí me gustó mucho este secreto y lo uso para todo. Esta blusita sinceramente ahorita con mi embarazo necesita como doble refuerzo, no nada más una cinta. Casi, casi ocupo que le cosan, pero sí detiene y sí ayuda para un botón que nada más a veces se te está jalando y no es que te quede apretado. Simplemente se jala. Mira cómo se baja este tirante feo. Y para que ese tirante no se esté bajando y bajando lo vamos a pegar. Voy a enseñarte aquí pegadito de la piel, pero lo vamos a poner aquí en el tirante para no equivocarnos. Entonces vamos a pegar ahí el tirante y ya. Se te quedó. Está en mi piel. No está en el brasier este. Está en mi piel y ya no se va a estar bajando esta blusita como me pasa aquí. Siguiente secreto, porque no quiero que te pase como a mí, es para limpiar tus tenis, así que están todos mugrosos, que la suela no sabes cómo quitarle la mugre. Esta esponjita, este borrador que es de Maestro Limpio o no sé cómo se llama la marca, hay de diferentes marcas, pero es una esponja así rara que yo no sé ni qué trae para limpiarla. Mojas poquito y luego limpias tus zapatos y te los deja muy blanquitos, los deja como nuevos. Yo lo uso mucho en los zapatos de mi hijo, rapidito le limpio, así se va cayendo esta cosa, pero va limpiando el zapato y sí deja la suela blanca y es mucho más fácil que a lo mejor usar pasta de dientes o esas cosas. Con este rápido los limpias y no te quita nada de tiempo. En cuanto te los quitas les das una limpiadita y quedan tus tenis mejor que como estaban, te lo aseguro. Bueno, aparte que aparte de ser de moda, creo que esta cosa también borra las crayolas y así cuando los deños rayan en la pared, este es así como aquí un borrador mágico para borrar un montón de cosas y para un montón de usos más que la moda. El siguiente tip de moda que seguramente que no te sabías es el de hacerte una trenza un día antes, todo el día puedes traer tu trenza, hacerla de diferentes maneras esa trenza y al día siguiente quitarte tu trenza, o sea, te lavas tu cabello un día sí y un día no y es para que te maltrates menos tu cabello. Puedes lavarte de hecho el cabello por la noche y en la mañana ya amaneciste con tus chinos bien hechos. El secreto de esta trenza que a mí siempre se me esponjaba el cabello y no me quedaban mis chinos así, es que yo nunca me esperaba que la trenza se secara por completo, es bien importante que antes de deshacerle esté completamente seco, ahorita está haciendo muchísimo calor y aún así a mí no se me alcanza a secar durante el día, yo creo porque mi cabello es grueso, entonces tengo que esperar todo el día y toda la noche para que mi cabello amanezca completamente seco. A la hora de bañarte es importante que uses un enjuague de medios a puntas y después de salir de bañarte yo uso una cremita de aceite, una cremita que es para en cuanto sales de bañarte, ya dejo que mi cabello se seque un 70% y ya hago mi trenza y dejo que se vaya secando durante el día y toda la noche. Después a la hora de quitar mi trenza, pongo un aceitito que es para que dé brillo al cabello ya terminado, que no sea nada que moje el cabello, sino como un tipo de aceite para que no te haga frizz, puedes poner un poquito de cera en esta parte de aquí y poner spray para que no se te esponje todo, espero que te quede muy bonito tu cabello y vas a ver cómo vas a disfrutar el traerlo suelto, traerlo largo y no vas a estarlo quemando ni vas a estar perdiendo tanto tiempo en peinártelo. Otro secreto que seguramente no te sabías es usar las rueditas para el pezón, ya sean estas que salen buenísimas, buenísimas, esta marca me gusta mucho, o estas otras que nada más son estampitas, usar estas estampitas o usar esta que es más de como de silicón, usarlas con un brasier de los que no tienen, que no te protegen, pero tú te quieres poner un bralet o algo que se ve como esto, para que no se alcance a transparentar tu pezón, te pones esto debajo, tienes el sostén de tu bralet o de tu brasiercito que uses debajo y más aparte tienes la protección de estos y no necesariamente tienes que usar solo estos, sino que te ayuda con otros brasieres que se transparentan o que se alcanza a ver el pezón, por si ese asuntito te molesta. También podemos vernos muy muy arregladitas y es con el secreto de una diadema de estas, esta diadema para cuando te agarras el chongo, yo tengo el problema que se me paran todos los pelitos aquí y me pongo la diadema así agarradita, me agarro mi chongo alto y pongo la diadema y automáticamente ya se peinó tu cabello sin necesidad de estar queriendo quitar esos pelitos parados, a mí se me frisa muchísimo así, no sé, se me hace mucho mucho el cabello, se me para sobre todo en tiempo de calor y de frío, bueno ya ahorita en todo el tiempo y a veces ahí estoy que con aceititos, que con cosas te pones tu diadema y ya te ves arreglada al instante, peinadita, bonita, a ver déjame, peino yo ahorita, las diademas, el sombrero, una cachucha, nos hacen que rápidamente nos veamos arregladas en muy muy poquito tiempo, nos agarramos una colita abajo, nuestra cachucha y ya estamos listas, listas pero arregladísimas y guapísimas en segundos. Yo estoy enamorada del siguiente truco y es que pues yo no me lo sabía, ¿qué te puedo decir? y es poner tus aretes en tus camisas. Hoy, hoy vamos a elegir estos pero tú puedes elegir cualquier arete que tú le quieras poner a tu camisa, así escoges tu arete y no te deja fea la camisa ni se le nota. Así le pones y cambias al instante tu look y le puedes colgar aquí en la bolsa, yo qué sé dónde se lo pones pero creo que esto se ve muy curioso, muy bonito, depende lo que te pongas, ahí le pones tu broche y qué tal se ven los aretitos ahí colgados. Yo creo que bonitos y es que a mí ya me empezaron a hacer daño aquí en las orejas y pues decidí ponerlos en mis flyeras y siento que se ven muy bonitos y es otra manera más de usar toda tu bisutería que tienes ahí que se vea bonita también en tus camisas. El siguiente truco que te va a ayudar a que todas tus prendas se vean como nuevas y que se vean más bonitas es el usar un quitapeluzas, no sé si has visto esos suéteres que a veces te pasan el tip de que con un rastrillo les quites esos pelucitas pero a veces el rastrillo te puede romper tu ropa. Yo compré este, que es la maquinita, es especial para quitarle toda la pelucita a tus cosas, a tus suéteres, a cualquier cosa que tenga esas bolitas pelucitas que se les hacen. Lo bueno que tiene esta maquinita es que es recargable y trae ahí para limpiarla y todo. Bueno, yo la vuelvo a guardar ahí y esta es la maquinita, tiene esta cosa, se la puedes poner para evitar, no sé, entre más delicada sea tu prenda. Yo le quito esta, no, mira, ahí está. Y aquí tiene para ir guardando la pelusa, te la voy a enseñar en una almohada porque no tengo ahorita ninguna camisa o suéter que tenga esas pelucitas pero vas a ver cómo funciona en una camisa, perdón, en una almohada. Aquí está la almohada y se le ven todas estas pelucitas a veces cuando sale de lavarse, sale de la lavadora, salen así de la secadora, les quita un poquito estas cosas pero a lo que no echas a la secadora es bueno que pases esto. Mira cómo deja limpiecito. Y las cosas se ven como nuevas otra vez. Este es un pelo. Y estas también son mis armas infalibles para quitar la pelusa. Este lo compré en la tienda del dólar, este cepillito tú vas y tiene un lado que tiene como esta cosa, tiene como piquitos y a la hora que tú lo pasas en tu ropa le quita todas las pelusas y le puedes volver a quitar la pelusita y lo puedes usar y reusar y reusar. Este cepillito es buenísimo y lo encuentras en las tiendas del dólar. Este otro pues ya lo conoces, este yo lo compré un paquete grande en la Costco pero hay paquetes más chiquitos también en la tienda del dólar y lo pasas por tu ropa, le quitas toda la pelusa y ya te viste al instante mucho más cara, mucho más fashion, mucho más bonita sin tanta pelusa en tu ropa. Este lo puedes cargar también en el carro para que rápido, si se te olvidó en tu casa, pum, le pasas esto y ya te viste bien. Si no tienes ninguno de estos, la cinta, esta cinta scotch, la usas, le quitas un pedacito así y nada más arrancas un pedazo. Favor de no usar los dientes para romper las cosas. Yo aquí nada más lo usé como demostración pero cuiden sus dientes. Y ya nada más la pegas así, la pegas y lo despegas y quita también cualquier lanita que tengas. ¿Qué te parecieron todos estos secretos? Espero que te hayan gustado muchísimo, que te sirvan tanto como a mí. Si alguno de estos secretos te gustó, dale me gusta al video, comparte, suscríbete al canal y no dejes de venir a visitarme aquí a tu rinconcito. Yo soy Dayane y este es tu canal Mis Ideas 30 a 30.